por qué Epic Games, ve chinga tu madre, ¿por qué te lo estás viendo? Me voy a correr ¡Puta epic de mierda web! ¡No se quebre, engaura este un pendejo! ¡Qué bonita es lo que pasa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Eque, que, que, que! ¡Uy, puta! ¡Qué, puta! ¿Qué? ¡Qué, puta! ¡No mames, Gabo! ¿Qué está pasando? ¡Puey! Abre la pestañita o la hiciera cuando decí Cierra la aplicación de esto Wayne tú pido que te no veer hijo de la verga Tama se pone pendejo What the f- Sign out, sign out motherfucker ¡Ya calla! ¡Que pendejo! Si si si, entonces sería un perrado ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ve, ve, ve! ¡Otra vez! ¡Wen, qué hago, güey! ¡No, no, no! ¡Me vas a comer, güey! ¿Te importa que entrebas en él y ella? ¡No, pues tú qué putas piensas! ¡Ay, güey! ¡La ventana arriba, arriba! ¿Por qué puse las piensas, loco? ¡Morra patroso! Es que le recuerdo, es que le recuerdo están... No, perdón, niña, si lo voy a decir, cabrón, güey. Que no se te abran, no, güey. ¡Está abajo, está abajo, está abajo! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! ¡Abre, se me abre! ¡Abre, se me abre! ¡Abre, se me abre! ¡No, güey! ¡Se me abrió, güey! ¡Se me abrió, güey! ¡Se me abrió, güey! ¡Aguanta, güey! ¡Chau, si, si! ¡Me van a meter en una verguizada! ¡¿Qué te hiciste?! ¡Guele, güey! ¡Chau, si! ¡Alguien se me abre! ¡Oh, m****! ¡Cabo, eres un fendido! ¡Oye, oye la, oye! Y que se le está viendo, porque no... ¡Cuidado! ¡Mira tu...! Cierra sesiones de la flechita que está abajo a la derecha. Ya vas a luchar, ya vas a luchar, ya vas a luchar, ya vas a luchar. Ya vas a luchar. Estás luchando, estás luchando. Ahí está, de tu lado a la derecha. Vale, perdí de vista. Bueno, hay disco en el Xbox. Que no está pues, pendejo. Se me acaba de abrir otra vez. Míralo, 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 míralo. No, y me viene un pendejo. Ya me voy a tragar como un pendejo. Ahí saca el violento. No, mames, Gabo. ¿Por qué levantarte para arriba wey? Algo está volando. ¿Dónde está Discord, güey? Discord Si está, yo lo descargué Yo lo tengo ¿Pero cómo? Es que... Ni siquiera me sale su desa, güey Dice... Warrel y Discord ¿Pero dónde lo descargo directamente? Ahí, ahí, yo como... A ver, como están los juegos, ¿sabes? Pero busquenlo como app No lo busques como juego Guay, ya no se me abre, güey, mehomor ¿Qué?